Buenos días a todos, gracias por su asistencia. Quiero agradecer y felicitar también a los organizadores de este evento muy necesario para la política de drogas de nuestro país. Comienzo con mi exposición. Primero, un apunte sobre la guerra contra las drogas a partir de Antonio Escotado. Dice así, se trataba como en Shanghái de crear una opinión pública. El usuario de narcóticos era presentado como una amenaza antiamericana, análoga a comunistas y anarquistas, con rasgos de ruindad afines a los delincuentes sexuales y matices de cáncer racial. Una vez más aparecía en circulación, ahora promocionado en el seno del legislativo, un sujeto capaz de compendiar toda la basura de una sociedad. Gracias a las buenas gentes podrían ser desunidas en la piadosa tarea de descontaminar su propio ser, liquidando la vida de otro. Entonces es lo que conocemos a la fecha, de 1971 hasta el presente, esta guerra contra las drogas en México y en el mundo no ha tenido realmente una inspiración de salud pública o de bienestar humano, sino básicamente discriminación de ciertos grupos sexuales y raciales. Las sustancias que quedaban, digamos aquí, prohibidas dentro de estos convenios, pues eran sospechosamente las sustancias que de facto usaban estos grupos. En torno a estas tablas de sustancias prohibidas, no se encuentra una consideración científica hacia la toxicidad o potencial adictivo de tal o cual sustancia. En realidad, como vamos a ver en este caso, la psilocibina y los alucinógenos en general, en realidad son de las sustancias más seguras a nivel precisamente de toxicidad y de adicción. Entonces, bueno, eso no se ha tomado en cuenta a la fecha, en esta guerra contra las drogas. En lo que tiene que ver con la psilocibina en México, aquí la ley general de salud en su artículo 245 es la que las establece, como teniendo supuestamente valor terapéutico nulo o escaso y una posible peligrosidad muy grande en torno a su uso indebido. De nuevo, ya a partir de evidencia farlacológica muy precisa, pues estamos en el entendido de que estas sustancias, psilocibina y en general los alucinógenos clásicos, pues son muy seguras a nivel de toxicidad y adicción. Ahora, narrativas en torno a la psilocibina, el hongo, las drogas y los fármacos. Hablemos primero un poco sobre mentalidad e institucionalidad colonizadora. Esto en México, ¿no? En concreto, alrededor de figuras como Hernán Cortés, Torquemada, y ya pues actualizado, siguiendo de nuevo la tesis de Escotado, de que esta, digamos, visión colonizadora, inquisitorial, en este caso en torno al hongo alucinógeno, pues es continuada por el poder psiquiátrico. Primero, la Inquisición en torno a la demonización del hongo y ahora lo mismo, el poder psiquiátrico. De inicio, los conquistadores en torno a deidades mexicas, como Huichilopoztli, estaban dispuestos a nombrarlos, digamos, incluso correctamente, o mucho menos a entender justo la lógica cultural de la patencia de tal o tal deidad, ¿no? En el panteón mexica, maya, etcétera. Lo mismo en torno a la cuestión, en este caso, del uso del hongo. Se veía desde el ojo conquistador, colonizador, como algo del demonio, como una herramienta del mal, como hechicería, precisamente, que tendría que ser extirpada con cualquier medio posible, ¿no? Esto definitivamente, pues, llevó a un montón de desaparición de códices, de personas, y a final de cuentas, ¿no? De una práctica a la fecha muy interesante en torno al uso terapéutico que puede tener el hongo alucinógeno. Entonces, de nuevo, ¿no? Primero, los inquisidores demonizando el hongo. Ahora es el poder psiquiátrico justo, con vocabulario, como esquizofrenia, precisamente, apuntando, ¿no? A una lógica neuroquímica y genética, como lo que está detrás de una enfermedad mental o de un problema, digamos, de salud mental a nivel público, ¿no? Justo en este caso, podríamos buscar otro tipo de epistemologías definitivamente más críticas, ¿no? Incluso de regreso, ¿no? Al tema de la conquista y la colonia. Tenemos aquí la evidencia del filósofo novohispano, Lorenzo Botturini, quien precisamente, en torno a su estudio, ¿no? De la cultura náhuatl, de la cultura, de hecho, también inca, maya, tlaxcalteca, acolgua, es decir, es un gran estudioso, ¿no? Del mundo indígena, este Botturini. Acá, precisamente, sí se denominan los dioses de manera correcta, ¿no? Junto con todo lo que lleva esto acompañado a nivel etimológico histórico. El hecho de que Botturini denomine correctamente a la deidad huichilopostre lo lleva a encontrar justo su significación histórica y política al rol de un caudillo, ¿no? De los mexicas, llamado Huitzitón, que igual tiene relevancia en torno a la fundación de Tenochtitlán. Justo trabajando, ¿no? Con este ojo de sensibilidad histórica, de evidenciar el significado desde dentro, ¿no? De los símbolos de las palabras. Justo por este lado encontramos la significación de Huitzilopochtli como colibrí del sur, como portador del shihuacóatl, es decir, una figura fundamental en torno a la historia y la política, en este caso de los mexicas. Justo como Botturini trabaja con un método historicista, a partir de ahí se hace hablar a los vestigios y desde los vestigios se nos evidencia qué piensan los mexicas, los griegos, los romanos, sobre su lugar en el mundo, sobre la relación, digamos, en general, hombre-naturaleza. Eso con el historicismo se evidenciaría justo a partir de documentos, códices, uso lingüístico, etc. Entonces es un procedimiento, digamos, mucho más sensible y por supuesto humanitario, ¿no?, con el que procede, digamos, la mentalidad colonizadora. Procediendo con un método historicista, especialmente encontraríamos significaciones variadas, múltiples, incluso ambiguas y tensas. A la fecha es bien interesante la significación originaria griega de fármaco, por un lado, como medicina, por otro lado, como veneno. En este caso, ¿no?, aplicando este método historicista, igual estudiando etimologías desde un, digamos, uso interno, ¿no?, en una cultura, pues es así justo como a la fecha se entiende la significación de Teonanácatel como hongo sagrado. Precisamente ya por este lado no se están demonizando, considerando, digamos, el objeto de estudio como mera herramienta satánica, maléola, sino que más bien se va a ver su uso, digamos, reitero, ¿no?, intrínseco en una totalidad cultural. Precisamente por el lado del Teonanácatel, ¿no?, en el uso interno veríamos interesantes aplicaciones terapéuticas, médicas, como diríamos actualmente, ¿no? Eso también se puede aplicar, digamos, ¿no?, a todo el vocabulario o la cosmovisión indígena en general. Por ejemplo, con esta idea de Tonali justo se podría tener, ¿no?, como un indicio de una relación orgánica, alma-mundo. Eso nos llevaría, de nuevo, el concepto de Tonali, de los nahuas, en diferencia de lo que encontraríamos en el poder psiquiátrico actual, de nuevo, ¿no?, definiendo una enfermedad mental como un desajuste neuroquímico que definitivamente debe tener algún tipo de raíz biológica genética, ¿no? Por este lado, de nuevo, ¿no?, de otra espismología, digamos, en este caso, no, occidental o no, positivista, se podría lograr, ¿no?, una cosmovisión de articulación más orgánica, hombre-cosmo-sociedad-naturaleza, ¿no?, de lo que nos permite la sociedad occidental. Un gran antecedente teórico para este Lorenzo Botturini es Gian Battista Evico, ¿no?, casi así se puede decir, padre fundador del historicismo, incluso antes de Hegel. Ahí, en general, se pensaría el ser humano, ¿no?, digamoslo así, en Evico, en Botturini y en Hegel, como una unidad alma-cuerpo histórica, social y autoconsciente. De nuevo, esto está en un arreglo crítico, por lo menos tenso, con una cosmovisión occidental positivista. Al final de la presentación hablaremos ya un poco más a detalle del aporte que puede dar Marx justo al estudio de las sustancias psicoactivas y del tema de la conciencia en general. Ahora, precisamente igual en este sentido, ¿no?, de epistemologías críticas, que no sean reduccionistas, que no sean colonizadoras. Justo a partir de la vida y de la obra de María Sabina. Tenemos ahí un montón de evidencia con la cual trabajar hasta el presente. En María Sabina veríamos, interesantemente, la fusión de dos horizontes, digamos, históricos y culturales. El mundo europeo-cristiano traído por los conquistadores y el mundo indígena, ¿no?, que tenía un elevadísimo grado de desarrollo cultural para cuando llegan aquí los españoles. Por ejemplo, igual en su praxis curativa por medio de hongo alucinógeno, María Sabina llega a hablar, ¿no?, del mundo de los humanos, ¿no?, algo así como el más acá, y el mundo de los seres principales, al cual, en el caso de María Sabina, se tiene acceso solo por medio del hongo alucinógeno, el hongo sagrado. En este mundo de los seres principales, María Sabina, en su experiencia, digamos así visionaria, se encuentra a Dios, a Cristo, Magdalena, Guadalupe, Benito Juárez, e incluso algo así como deidades regionales que tienen que ver con el mundo mazateca en Huautla, como Chicón Indo, supremo señor de los cerros, ¿no? Entonces, un plano, ¿no?, de lo visible, de lo humano, pero igual, ¿no?, otro plano, digamos, de lo invisible, a lo cual, en este caso, pues es un acceso, el uso del hongo sagrado. Eso precisamente evidencia, una relación hacia el hongo muy distinta, ¿no?, en este caso, en el mundo mazateco, a la manera en que el colonizador, el conquistador, pues veía el mismo objeto, ¿no? El hongo era ahí en el imaginario de los conquistadores, una cosa satánica, demoníaca, algo maléfico, ¿no? Por el lado, precisamente, de la epistemología mazateca, el hongo es justo una, digamos, entidad con la cual se puede tener una relación personal, justo buscando, digamos, la información necesaria para llegar a sanar a un enfermo, es decir, a la fecha, el uso del hongo en el mundo indígena, en general, acá en concreto, en el mundo mazateco, pues es un uso para ayudar, sanar, curar a las personas. Eso se evidencia precisamente en este tipo de vocabulario, muy distinto al de los conquistadores. Pequeños que brotan, niños santos, santitos, cositas, ¿no? De nuevo, esto evidencia una relación personal y, digamos así, orgánica, en este caso, el hombre, la cultura, hacia el hongo. Bueno, acá no es un elemento demoníaco, es más bien una manera, de nuevo, de poder ayudar, sanar a las personas. Es un uso vivo, de nuevo, de María Sabina, hay todavía legado presente y, por lo demás, en esta zona de la Sierra de Oaxaca, pues todavía sigue viva una cultura muy intensiva de curanderos. Precisamente acá se seguiría trabajando, ¿no?, con este imaginario indígena distinto al occidental. Por ejemplo, en torno a una enfermedad mental, que un, incluso así, ¿no?, niño en concreto colapsa en la calle, es decir, acá no se hablaría justo, ¿no?, que desajuste en la neurotransmisión, algún problema genético, ¿no? Incluso se llega a hablar a la fecha, ¿no?, que de sustos, corajes, brujería como aquello que aqueja al, entre comillas, paciente. Esta curandera mazateca, Petra Hernández, precisamente manifiesta, ante sus maliciones, yo los bendigo, ¿no? Entonces, bueno, es un modelo, de nuevo, ¿no?, de la salud mental, distinto del occidental. Acá no se habla de neurotransmisores, incluso, de nuevo, ¿no?, como está también en la obrevida de María Sabina, pues a veces el problema es que, en este caso en concreto, ¿no?, de un niño llamado Rodrigo, que tuvo una afectación en su espíritu, por incidencia de otro espíritu, lo que hizo María Sabina fue, digamos, ahí, reinstaurar, ¿no?, esta unidad alma-cuerpo perdida. Y en ese caso, en este reporte de María Sabina, había una incidencia de una hechicera, con un ritual ahí sanatorio, por medio del hongo sagrado. María Sabina, felizmente, llegó a curar a este niño rodeivo, ¿no?, de nuevo, ¿no?, esto se invita en todo momento a pensar como un uso vivo, en este caso, en torno a la cultura mazateca. Ok, bueno, ahí tenemos un par de evidencias del hongo sagrado en el mundo maya. Acá vemos un par de evidencias en códices que, de hecho, interesantemente, Escotado marca una comparación muy interesante entre estos dos ecódices, el florentino y el magliavechi. Aquí, en el florentino, está esta correlación bien simplona a la que llegaban, digamos, los conquistadores, ¿no?, el hongo y el demonio. Incluso acá, dejando fuera, al ser humano, quien sería, en este caso, el sujeto, que, en mediación del hongo, pues va a encontrar ahí un proceso de sanación, ¿no? Ese, de nuevo, proceso de sanación por medio del hongo fue completamente invisible a los conquistadores. Parece que ahí solo podían ver fuerzas demoníacas, ¿no? No un potencial de sanación para el individuo y la comunidad. Ahora, ¿cómo se convierte precisamente este Teonanácatl en silocibe y silocibina? Un primer apunte. Un diccionario de la lengua náhuatl de 1885 establece, en definición, de Teonanácatl una especie de pequeño hongo que tiene mal sabor, embriaga y causa alucinaciones. Curiosamente, en 1915, un investigador norteamericano, Safford, hizo una correlación errónea entre el Teonanácatl y el peyote. Son, digamos ahí, objetos vegetales muy distintos, ¿no? Esto fue precisamente percibido como sospechoso por un botánico Schultes en 1936, el justo revisando por ahí documentos que precisamente venían de México, ¿no? Ahí un Plas Pablo Re con una carta de 1923 impugnaba justo este entendido erróneo de Safford manifestando. De paso, ven su descripción de la lofofora que el doctor Safford piensa que esta planta es el Teonanácatl de Sagón, un hongo que se da en el estiércol y que todavía lo usan bajo el mismo nombre los indios de la Sierra Juárez en Oaxaca durante sus festividades religiosas. Entonces, bueno, con eso ya quedaba claro de hecho, ¿no? que si uno quería encontrar, investigar este Teonanácatl de los nahuas todavía reportado por Sagón. Por un lado, no tendría que identificarlo, ¿no? Con el cactus peyote, sino más bien ir en este caso, ¿no? A la Sierra de Oaxaca a buscar hongos, ¿no? En este caso en concreto hongos que crecen en el estiércol en tiempos de lluvia. Digo, de esta manera es como ya se pudo en su momento pues precisamente aislar ya el compuesto digamos lecico activo de estos hongos sagrados. Ahí es donde entran los nombres de Jaim y de Wasson. Ellos viajan en 1956 a Huautla. De hecho, Wasson llega a tener el mismo, ¿no? Un ritual de hongo. De esto precisamente se llevan muestras a Europa justo para tratar de extraer digamos el compuesto en los hongos sagrados que provocan la experiencia visionaria alucinógena, ¿no? No lo logran. Este Museo Nacional de Historia Natural de París le envía muestras precisamente a Albert Hoffman y ya de ahí justo viene la extracción química, ¿no? Hoffman publica un paper en 1959 que se llama Silocibina y Silocina, dos sustancias psicotrópicas de hongos alucinógenos mexicanos. Bueno, ahí viene ya el bautizo en el lenguaje científico occidental, lo que tenían estos hongos que usaban los nahuas, los que usan María Sabina, pues en este caso es Silocina y Silocibina. De ahí, pues después justo, ¿no? Ya la investigación concreta de qué es lo que hace esta Silocibina en el cuerpo humano, digamos, a nivel fisiológico y a nivel cognitivo. De aquí un par de citas de un paper de psicofarmacología. Dice así, no se ha reportado a lo largo del mundo daño físico, pero sí muchas complicaciones psiquiátricas. Investigación reciente ha reportado el tratamiento de desórdenes compulsivos con Silocibina. Por lo tanto, es importante conocer información farmacológica esencial sobre la Silocibina. Aquí rápidamente, esencialmente se manifestaría, ¿no? Que quedaba claro que el uso de Silocibina no era tóxico para el cuerpo, vamos a decir a nivel fisiológico, aunque sí seguía siendo preocupante lo que ocurría a nivel de estados mentales, ¿no? Digo, a la fecha para el poder psiquiátrico es preocupante o peligroso, ¿no? Lo que puede ocurrir en el contacto del cerebro humano en este caso con sustancias alucinógenas, ¿no? Pero reitero, así a nivel fisiológico se declara tajantemente la Silocibina no es una sustancia tóxica ni adictiva. Químicamente la Silocibina es una índola alquilamina sustituida y presente al grupo de las triptaminas alucinógenas. En una dosis media 12 a 20 miligramos oral se encontró que la Silocibina produce un estado alterado de conciencia bien controlable. Este estado está marcado por una estimulación del afecto, habilidad acrecentada para la introspección y el funcionamiento psicológico alterado en la dirección de los procesos primarios freudianos, conocidos de otro modo como experiencia hipnogógica y sueños. Especialmente notorios son los cambios perceptuales, como ilusiones, inestesias, activación afectiva y alteraciones del pensamiento y el sentido del tiempo. Los efectos duran de tres a seis horas. De hecho, ya a la fecha habría un gran acuerdo científico en que lo que hace a nivel neuroquímico la Silocibina es ser un agonista de la serotonina, de ahí su incidencia directa en la familia de receptores 5-HT. De ahí se establecería que la incidencia a nivel de tejido cerebral de la Silocibina es bastante amplia, ¿no? Justo habría patencia de esta familia de receptores 5-HT en estas zonas cerebrales que básicamente abarcan tallo, sistema límbico y corteza cerebral. Núcleos del RAFE, corteza prefrontal y frontolateral, corteza temporal medial, corteza cingulado anterior, ganglios basales. Se podría como que resumir que el hecho de que la Silocibina sea un agonista de la serotonina implica ya a nivel de la conectividad cerebral en su conjunto una disminución de la actividad de la red neuronal default. Ahí se entendería precisamente, ¿no? Estos reportes en primera persona del uso de Silocibina de alucinógenos en general que manifiestan pérdida placentera del ego, es algo así como este sentimiento oceánico, ¿no? Del que habla Freud. Esta experiencia de la desaparición del yo, sentimiento oceánico, se podría decir, es un correlato, digamos, a nivel experiencial de lo que se da en el nivel neuroquímico en la inhibición de la actividad de la red neuronal default. Eso es justo lo que se marcaría, ¿no? Como importante para las aplicaciones terapéuticas, ¿no? aquí rápidamente en listo, ¿a qué se ha llevado, ¿no? En ensayos clínicos, esta evidencia de la desactivación de la red neuronal de FAUL por uso de Silocibina. Combate, en este caso, estados suicidas y depresivos, desórdenes de ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, dependencia al alcohol y al tabaco. También hay ya estudios, ¿no? sobre aplicación en dolor crónico, inflamación, asistencia terapéutica y también en enfermos terminales. Estos serían, digamos, usos ya explorados en los cuales incluso se podría hablar sencillamente de su situación de fármacos, ¿no? En este caso, ya conocidos en el poder psiquiátrico por Silocibina o por el uso, digamos, del hongo sagrado para la cultura mazateca. De mi parte, concluyo con una cita sobre el ensayo sobre la liberación de Marcuse, precisamente invitando a pensar en otro tipo de uso más alternativo, incluso más radical, al de la mera sustitución de X o Y fármaco del poder psiquiátrico por la Silocibina o el hongo alucinógeno. Dice Marcuse así, y con esto concluyo. Los rebeldes de hoy quieren ver, escuchar, sentir nuevas cosas de una nueva manera. Vinculan la liberación con la disolución de la percepción ordinaria y ordenada. El viaje incluye la disolución del ego conformado por la sociedad establecida, una disolución artificial y de corta duración, pero la liberación artificial y privada anticipa de una manera distorsionada una exigencia de la liberación social. La revolución debe al mismo tiempo ser una revolución en la percepción que acompañará la reconstrucción material e intelectual de la sociedad, creando un nuevo ambiente estético, ¿no? Entonces algo así como uso de psicodélicos, incluyendo en este caso psilocibina, para acompañar la teoría y la praxis del cambio social radical, es decir, revolución. Muchas gracias por su atención. Gracias.